Que el Señor les bendiga, en esta ocasión quiero enseñarles una alabanza de Marco Yaroide que se llama Por una como ella y empieza así Son vida, amor, amiga, son la fuente de vida que Dios dejó para darnos la luz del sol Son tierna, son bella, vaso frágil, luna llena El complemento perfecto de la creación, porque cuidarlas como una flor Les voy a enseñar primero las notas de lo que es Bueno, primero les voy a enseñar la introducción, verdad Y después les voy a enseñar lo que es la nota del verso Y luego las del coro La figura que hacemos para la introducción es esta Y lo hacemos en Do Vamos a hacer las siguientes notas en lo que es la introducción Vamos a hacer Do Vamos a hacer lo que es Re Vamos a hacer Fa Vamos a hacer Mi con Do Y Sol suspendido Y la figura es esta La vamos a hacer en Do Luego pasamos a Re y hacemos lo siguiente Y viene lo que es la parte del verso Que va a llevar Do La con Do Fa Fa con Re Sol suspendido Y dice así Son luz Son vida Amor Amiga Son la fuente de vida que Dios dejó Para darnos la luz del sol Todos los versos de esta canción Lleva a esos mismos acordes Y vamos a entrar en lo que es A la parte del coro Que dice No a la violencia A las mujeres No cortes sus alas Deja que vuele Por una como ella Estamos hoy aquí No a la violencia Haríamos lo que es Do Re con Fa Re con Fa Fa Do Y luego hacemos un preparativo de Fa Para volver a empezar También podemos hacer lo que es Un Mi con Do Para caer a Fa De Re con Fa A Fa Podemos hacer un Mi con Do De puente Solo para caer así De esta manera No a la violencia A las mujeres No cortes sus alas Deja que vuele Por una como ella Estamos hoy aquí Delicadas Delicadas Amadas Rojas rojas Tan enamoradas Son la fuente de vida Que Dios dejó Para darnos la luz del sol Y no a la violencia No a la violencia A las mujeres No cortes sus alas Deja que vuele Por una como ella Estamos hoy aquí No a la violencia A las mujeres No cortes sus alas Deja que vuele Por una como ella Estamos hoy aquí En esa parte Vamos a hacer Lo que es Para cuando sube la nota Un La sustenido B un La Perdón Un La Para caer a Re El primer acorde Del coro Se da Re Ya cuando sube Mi Mi con Sol Deja que vuele Luego hacemos Sol Por una como ella Estamos hoy aquí Cuando ya va Para terminar Que Marco Yaroide Sostiene la nota cantando Cuando dice Vamos a hacer Mi con Sol Por una como ella Estamos hoy aquí Luego La De nuevo Mi con Sol Por una como la Ella Estamos hoy aquí Lo voy a hacer De nuevo Por una como ella Estamos hoy aquí Por una como ella Estamos hoy aquí Bueno Estos serían Los acordes Básicos De lo que es La canción Vamos a cantarla Un poquito Para que ustedes Vean Como la pueden Acompañar Verdad Son luz Son vida Amor Amiga Son la fuente De vida Que Dios Dejó Para darnos La luz Del Sol Son tierna Son bella Maso frágil Luna llena El complemento Perfecto De la creación Porque no cuidarlas Como una flor No a la violencia A las mujeres No cortes sus alas Deja que vuele Por una como ella Estamos hoy aquí No a la violencia A las mujeres No cortes sus alas Deja que vuele Por una como ella Estamos hoy aquí Bueno esto sería verdad Lo que es la alabanza Y que el Señor Les bendiga Espero les sea De mucha utilidad Y nos vemos En el próximo tutorial Dios les bendiga